In La Keshe, te reconozco, valoro y respeto. Solki, conócete a ti mismo. Miércoles 2 de mayo del 2018 Tenemos el día de la semilla rítmica. Wakkan, el kin 84 en el solkin. Equilibramos los aspectos físicos, mentales, emocionales y espirituales en nuestra vida para fluir con el cambio, para ayudarnos a mantenernos en el centro de esas tormentas que transitamos. Es ahí donde catalizamos la mayor cantidad de energía y lo hacemos siendo conscientes de nuestro potencial, prestando atención y rompiendo esas cáscaras que nos limitan. La semilla, kan, es el glifo maya número 4. Es representado por el grano de maíz en la cosmovisión maya, alimento sagrado mesoamericano. Una semilla es consciente de su potencial. Busca un terreno fértil en donde puede sembrar, romper esas cáscaras que la limitan, germinar y florecer. La semilla nos invita a romper esas cáscaras que nos limitan, a poner atención. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo, permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras. Un buen día para tomar algún riesgo que considera riesgo. Todo riesgo tiene costos, pero al mismo tiempo también tiene beneficios. No hay riesgos con puros costos. Aprender a poner en la balanza beneficio, costo y romper esas cáscaras que nos limitan porque se nos condiciona a realmente buscar la seguridad constante, ¿verdad? Vemos que venden seguros de todos, de vida, de todo, de carro, de salud, etc. Es como estar en máxima seguridad, como una semilla. La raíz de toda inseguridad yace en esta adicción a la seguridad. Buscamos la seguridad constantemente. Tomar esos riesgos. Ser conscientes de nuestro potencial. En sombra, la semilla puede ser estructurada, metódica, rutinaria. Buscar la seguridad, la comodidad constantemente. El tono 6, en numerología maya, la barra y el punto, es el tono rítmico huaq en maya y es el equilibrio. Se nos invita a equilibrar. Es a través del desequilibrio que alcanzamos el equilibrio. Y el equilibrio no es algo estático. Es dinámico. Nos depara. Es a través del desequilibrio que lo alcanzamos. Es como cuando caminamos. Cuando caminamos nos mantenemos el equilibrio, pero nos desequilibramos. Mantener el equilibrio en lo físico. Nuestro cuerpo físico. Prestar atención a la alimentación. De alguna manera, ejercitar, caminar, etc. En lo espiritual. Somos seres espirituales teniendo una experiencia física. No es al revés. Nos olvidamos. Nos perdemos en el maya. En lo mental no somos la mente. La mente es una herramienta. Pero la mente cobra vida, crea un ego. Y sentimos que el valor de las personas depende del título, posesiones, dinero, etc. El trabajo con la mente es un trabajo constante. Me acaban de preguntar cómo le hago para mantener mi paz. Y tiene que ver mucho realmente con la mente. Porque si dejamos que la mente nos controle, nos va a llevar. La mente le gusta irse al pasado o al futuro. Tratar de mantenernos en el aquí y ahora, pero es un trabajo de vigilia. ¿Por qué siento lo que siento? Es estar constantemente vigilando. No es como que tomamos un curso de poder mental de un fin de semana, recibimos un diploma y ya. Es constante. Y también en lo emocional, prestar atención, sentir las emociones, pero no consentirlas. La mayoría nos cuesta y las emociones nos manejan. Y no reprimirlas. Las emociones nos guían, nos dicen cómo está vibrando, pero empiezan con los pensamientos que tenemos. Estamos pensando realmente en cuál es nuestro enfoque. Equilibrar. Guía nuevamente la semilla, can. Se duplica la energía y es más intensa. Están invitándonos a tomar esos riesgos, poner en la balanza costo-beneficio y adentrarnos. Romper esas cáscaras que nos limitan el potencial. Esa energía acumulada. Si alguna vez te han dicho, tienes mucho potencial, o a mí también. Es porque no hemos hecho algo. Está ahí la energía, ¿verdad? Si oyes a un jugador de algún deporte, tiene mucho potencial. O sea, todavía no hace nada. O sea, está ahí. Entonces hay que hacer, hay que romper esas cáscaras. Llegar a ser lo que es, pero es salir de esa zona de confort. Es por eso que sin crisis no hay entendimiento. La crisis nos ayuda, es una manera del gran espíritu de invitarnos a hacer algún cambio que hemos negado en alguna relación, quizá ya terminarla. Especialmente en esta onda encantada de Otresena Maya de la Tormenta. Trece días que pueden ser muy intensos. Personalmente, las ondas encantadas de la tormenta se dan grandes cambios. Uno de mis grandes cambios son los gatitos. Ahorita ya están listos para irse a su hogar y han sido ahorita 42 días y cada día practico el desapego. Pero si me comienzo a enfocar y les veo sus caritas y todo, luego hasta se me salen lágrimas. Y es parte, ellos vinieron a enseñarme eso, eso lo tengo que entender. Sabía, por eso son los gatitos chamánicos que traen grandes cambios. Y a su nueva familia le va a traer grandes cambios para el bien. Porque en estas ondas se aceleran procesos, se da lo que se tiene que dar para que se dé esa transformación. Ya es como que no se puede esperar, a veces como seres humanos, es como que a ver, mañana, etc. La tormenta llega, hace la transformación, hay una autogeneración, generarnos. Después de la tormenta sale el sol y los grandes cambios a menudo vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el final, es el principio, pero fluir con el cambio. Cambio no produce dolor en la resistencia al cambio. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, visita factormaya.com, archivo, pdf y video. Información ancestral, un legado ancestral que nos dejaron para ayudarnos a conocernos. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma conocerás al gran espíritu. Luz, paz, amor. Si te gusta compartir en Facebook, estoy como Kamanik Balam, es la única red social que utilizo. Luz, paz y sobre todo entendimiento en tu camino en la que te reconozco, valoro y respeto. Hayun Hunapku, evamaya, emago.